Rompecabezas A jugar Mira atentamente la imagen. Desaparecerá rápido. Coloca cada pieza en su lugar para ver la imagen completa. Coincide ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Lo estás haciendo muy bien! Lo estás haciendo muy bien ¡Lo estás haciendo muy bien! Coincide Lo estás haciendo muy bien. ¡Coincide! Lo estás haciendo muy bien. ¡Felicitaciones! Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. ¡Coincide! ¡Coincide! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Coicide! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Coicide! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Coicide! ¡Coicide! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Coicide! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Coicide! ¡Coicide! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Coicide! 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 ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Coicide! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Coicide! 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 ¡Felicitaciones! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Coincide! ¡Coincide! Coincide 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 Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Excelente trabajo, te has convertido en un verdadero experto Rompecabezas Gracias a todos Gracias a todos